Ya ha dado comienzo la gran recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos Banco Sol, una campaña que se realiza una vez al año a nivel nacional. Desde el viernes hasta el sábado en horario ininterrumpido se ubicarán cientos de voluntarios en los supermercados de nuestra localidad. Dos días en los que se pide toda la colaboración posible, por mínima que sea, todo suma. Nosotros estamos encantados de que nos donen lo que sea, estamos aquí para coger todos los kilos de alimento que podamos y en esa tónica en la que estamos haciendo. Todo lo que nos den, bienvenido es. Agradecer públicamente la ayuda del ayuntamiento que ha sido muy importante, a Susana que desde el primer momento que pasamos por allí se brindó a ayudarnos y quiero agradecerlo también públicamente. Precisamente desde el ayuntamiento se apoya un año más esta iniciativa que tiene como objetivo ayudar a familias necesitadas. Nosotros a nivel local se realiza la campaña de la gran recogida de alimentos que suele ser el último fin de semana de noviembre. Este caso ha caído hoy viernes 27 y mañana 28. Están en todos los supermercados de la localidad, en todos, Mercadona, Supersol, Eroski, Carrefour. Hay 250 voluntarios recogiendo alimentos durante estos dos días y van a ir destinados a distintas asociaciones, como puede ser Cáritas, comedores sociales, a nivel provincial. Se va a repartir todo lo que se recoja en la provincia entre todos los municipios de la provincia. Son épocas en que la gente colabora más de lo normal, la Navidad está cerca y tiene que llegar a todos los hogares. La campaña estará activa hasta el sábado a la hora del cierre de los establecimientos adheridos. Durante estos días, miles de personas harán su donación en estos carros que ahora se muestran casi vacíos, pero que en unas horas estarán repletos. Los alimentos que se solicitan son alimentos no perecederos, aunque desde Banco Sol destacan la necesidad de alimentos infantiles, que son los que más escasean. Estamos recogiendo muchas, de otras ocasiones, mucha pasta, muchas legumbres, pero condimentos para las pastas y las legumbres, que son también muy importantes, y también alimentación infantil, también es muy importante contribuir también con la alimentación infantil. Leches preparados, galletas especiales, los potitos, es una cosa que también se solicita especialmente. Y por supuesto es imprescindible valorar el trabajo del voluntariado. Nada de esto sería posible sin la labor que desempeñan los voluntarios. Tras el fin de semana será momento de hacer balance. Ahora, animar a los ciudadanos a aportar su granito de arena.